Hola que tal amigos, hoy vamos a descubrir imprudentes en la vía, voy de camino a casa y vamos a ver que nos encontramos en la ciudad de Santiago de Cali en cada esquina ¿Será verdad que la mayoría de los motociclistas somos imprudentes? ¿O son más los carros? ¿O los taxistas? ¿O los de los buses? Bueno, interesante, hay un recorrido de 6 kilómetros o 20 minutos de recorrido vamos a ver que encontramos, ¿listo? Bueno, en estos momentos estoy viendo un grupo de moteros por acá adelante, hay uno charlando allá adelante tenemos el semáforo en rojo, hasta ahora están juiciosos, están respetando pero hay un motociclista por allí, más adelante de la cebra primera infracción, lo malo es que no está pintada la cebra entonces digamos que entre comillas se salva pero tengo entendido que según el código nacional de tránsito si no está pintada la cebra, uno debe estar mínimo a 2 metros delante o enfrente del semáforo eso supongo que la mayoría no lo sabe, por ahí les tiro el dato pues ahora veo muchachos, mujeres en moto he visto últimamente mujeres en moto la mayoría de las veces andan en motos señoriteras y pocas se atreven a utilizar las motos de embrague yo siempre les digo a las mujeres, compren moto de embrague eso no es moto de hombre ¿por qué? porque van a divertir más, van a poder viajar, salir en ella yo siempre pienso en viajes bueno, todos arrancaron bien, tranquilos los veo juiciosos, buena velocidad, 50 km por hora dentro de lo permitido ahí hice 30 pero porque es zona residencial, es la calle que está allá pero el límite legal son 50 km por hora en todas las vías del país excepto las vías grandes, que en todas las ciudades del país porque las vías grandes como por ejemplo la regional en Medellín se permite hasta 80 km por hora ojalá en Cali tuviéramos una vía así bueno, detección electrónica 500 metros hay un aviso porque tenemos cámara de velocidad reportada más adelante entonces está lo legal ahí, obligatorio deben mencionar con un letrero, las cámaras fotomultas a 500 metros de distancia semáforo dañado pero como somos un buen ciudadano vamos a dejarlos pasar imagínense, poco de gente allá me pito el carro, atrás tengo una camioneta detrás y de uno me hizo el pito que por qué paré no señor, hay que dejar a la gente pasar eso, porque el semáforo está dañado y ellos también los peatones, los peatones también tienen derecho baila uy, una animax placa en H ay, ay, ay bueno, taxi, veo taxi acá taxi de Cali vamos a 40 km por hora el tráfico va más o menos a ese ritmo esto siempre es una zona de embotellamiento estresa a la gente tráfico lento vamos a ver si encuentro algún hueco para pasar yo sé que hay muchos que me critican por qué adelanta entre los carros ay, que eso no se puede hacer cada que por qué en la derecha yo una vez les voy diciendo muchachos primero, para eso es la moto para poder aprovechar bien los espacios segundo, no nos estamos atravesando a ningún carro tercero, el tráfico está detenido si se puede adelantar entre los carros y cuarto como el tráfico está detenido pues entonces uno también puede pasar por la derecha y adelantarlos es que usted va a quedar allá atrás no ¿cuándo no se puede hacer esto? cuando ya el tráfico está en movimiento hay una velocidad considerable eso ya es peligroso y no se puede zigzaguear tampoco ahí sí ya no se puede hacer pero mientras tanto si usted tiene un espacio y puede aprovecharlo ahí ya me cerró el carro paila, ya no puedo pasar no me dejó entonces uno aquí ya espera gente juiciosa paciente una Honda 150XR la Honda 150L una señorita una Flex AKP Flex por allá está la CR425 placa F, placa G placa D esa moto debe ser modelo bien esa debe ser modelo como 2015 esa es placa D la placa F es como del 2017 placa G es como como del 2022 al 2024 al principio y ahora vamos en placa H placa H ya es 2024 segundo semestre más o menos por allá hay una Discovery 125 por allá al fondo hay una no la logro reconocer está como modificada me parece una Tornado pero no estoy seguro listo arrancó hay una cámara por tu multa y creo que solamente hay como 30 segundos para poder pasar 30 o 40 segundos o sea que se acaba rapidito pero el contador de segundos está desactivado o sea que es muy probable que no esté agarrando multas la cámara no está agarrando ellas siempre cogen cuando cuando el temporizador está activado pero yo creería que si coge por velocidad por semáforo con el rojo no creer bueno ahora todos pacientemente están avanzando ahora lo que les voy a mostrar esto si es una aventura porque esta es la calle en una de las más congestionadas de Cali y ahí es donde se empieza a ver el desespero pero yo me conozco mis trucos yo me conozco mis trucos porque ahorita lo que voy a hacer es tomar un atajo ya pero no más bien no voy a tomar el atajo y lo voy a mostrar el trancón otro día les muestro el atajo vamos a ver vamos a 40 km por hora el tráfico está moviendo relativamente fluido y hasta ahora veo a la gente organizada no veo motociclistas atravesándose todos van bien todos uy estos muchachos estos caleños son buenos conductores cuando yo estoy en Cartagena ay dios o en Santa Marta parce con todo el respeto que se merecen los costeños en el norte de nuestro país pero es que mucha gente no sabe manejar moto allá se le atraviesan a todo el mundo y los buseteros también todo el mundo se atraviesa con todo el mundo que peligro es una ciudad muy peligrosa bueno amarillo rojo Julio lo vi como complicado parar ahí me disculpa muchachos y amarillo y luego rojo bueno yo sé si quieres criticarme aprovecha allí una vez esta es tu oportunidad escríle en los comentarios David no cumplís las normas te pasaste un semáforo en rojo una vez me pasó que yo estaba estaba lloviendo y me sorprendió un semáforo también así en amarillo y yo decía o freno o sigo pero si freno me caigo porque estaba mojado el piso no y era cámara yo creo que alcancé a pasar en amarillo pero gracias a Dios no recibí multa porque yo estaba complicado entonces lo mismo acaba de pasar aquí vi el semáforo en amarillo y frenar de una yo dije van a agarrar atrás me estrellan entonces como consejo yo no no freno así intempestivamente cuando cuando el tráfico está en movimiento de esa forma si te cogera amarillo de una encima tuyo pues ya cruzalo y además como no tienen cronómetro cuando tienen temporizador los semáforos en verde a veces parpadean en verde o están cuentas segundos entonces ahí ya te puedes programar decía bueno no yo no alcanzo toca parar ahí sí pero el resto no complicado bueno arena y haters aprovechen y comenten lo que más quieran esa es tu oportunidad comenta que quien dijo miedo bueno parce estoy aterrado que en Cali estamos manejando bien si tú has visto de pronto algún error y yo no lo pillé di una vez coméntalo también yo te leo yo siempre leo los comentarios y los respondo todos si es posible así que lo más seguro es que tu comentario lo responderé o al menos le haré el corazoncito uy vea eso mira este la moto ya de paz se cruzó de una forma muy anormal bueno yo no digo una porque a veces lo hago cuando necesito pasar así pero aprovecho cuando el tráfico está lento solo lo hago cuando el tráfico está lento cuando está en movimiento no jamás de esa forma no nunca dice acá accidente crash todavía allí o ya no está allí no sé dice que en 200 metros ahorita nos vamos a dar cuenta no creo si hubiera un choque esto sí estaría más congestionado de lo que ustedes están viendo tenemos semáforo en rojo estamos por la carrera octava esta es la calle 23 realmente muchachos esta vía es el corazón de Cali es la más antigua una de las más antiguas cuando Cali no estaba completamente urbanizada en los años 30 más o menos hasta años 40 esto era probablemente una trocha y en ese tiempo construyeron la vía férrea que está al lado izquierdo esta es la antigua vía férrea que ya no existe que iba hasta Jamundí y atrás ya lo pasamos no les alcance a mencionar hubo esa famosa explosión de dinamita que voló para la EMEA más de medio pueblo porque Cali en ese tiempo era un pueblo y erigieron una cruza allí no recuerdo como se llama creo que era la explosión del 7 de agosto y no estoy mal por eso hay un barrio en Cali que se llama 7 de agosto no se hizo un hueco un cráter ahí increíble y alcanzó a destruir algunos vagones del tren en ese tiempo bueno ya me está dando calor esta es como la parte más congestionada y hay una razón muy simple resulta que como allá tienen acceso a la carrera 10 pueden seguir derecho entonces resulta que allá hay un semáforo en un espacio muy corto entonces ¿qué pasa? muchos de aquí queremos girar a la izquierda entonces nos metemos por ahí los de la carrera 10 también siguen derecho entonces se llena mucho ese punto entonces al llenarse entonces se ralentiza el tráfico del lado izquierdo entonces los que siguen derecho tratan de meterse hacia el lado derecho por eso entonces esto se congestiona tanto y pues además el semáforo no es que dure mucho entonces por eso tanto tráfico y además porque aquí en ese pedacito incluso se puede ver en el mapa en ese pedacito ya no hay no hay choque entonces voy a decir no está bien vienen los de la carrera 8 para los que vienen van para el sur y se juntan los que venimos del norte entonces son dos principales avenidas ay si estaba y yo le dije que es que no estaba el accidente ahí el choque si estaba miren ajá y esa también es una razón por la cual hay tanta congestión no por aquí pepo o no pepo y si ve pude ah si se habían dado sus dos carros ay no lo había pillado ay yo fue a quemar que no había bueno ya una vez pasamos este semáforo básicamente vamos a ser libres porque ahora si fluye ya no hay más semáforo no está bien abajo y por ahí pasamos debajo de un puente importante que es el de la carrera 15 y es una troncal de los buses articulados de Cali que llaman Mío el Mío masivo integrado de Occidente y hasta el momento yo veo que la gente está manejando bien es que estoy aterrado a veces uno ve motociclistas a mi casi siempre me pasa veo las humanas andando duro atravesándose y me parece muy peligroso si usted quiere correr corra pero corra en carretera corra en vías grandes no corra en esas callecitas que usted arriesga su vida y arriesga la de los demás es el único consejo que yo les doy yo no sé en contra de que usted disfrute de su moto simplemente hágalo con responsabilidad ¿si pilla? bueno entonces voy a girar a la derecha voy mano derecha hay uno que otro hueco acá porque ya me desvío para mi casa aunque el Waze me recomienda seguir derecho no me gusta esa ruta me gusta más por acá siento que doy menos vuelta y el más rápido menos semáforo es que allá se congestiona mucho porque allá se conecta con la autopista sur ojalá ya hubiera una intersección a desnivel ojalá pero no así se solucionaría el tema de movilidad en ese punto uy yo onda si yo fuera alcalde yo Cali la pondría mela la llenaría de puentes túneles uff sistema de transporte demasiado eficiente no pero bueno eso es una utopía y no me gusta casi la política la verdad siento que si uno se vuelve alcalde uno le toca mancharse con la corrupción que hay en el país y así uno tenga buenas intenciones le toca a Aria bueno y esta es la oreja de la 15 de aquí ya entramos básicamente a los barrios aunque es una avenida principal y este pedacito todavía tiene huecos hey Eder paga en mente esta callecita acá pues Eder ha hecho un buen trabajo es el alcalde de nuestra ciudad Cali y para mí es uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad ¿por qué? porque uy ha hecho harto en poco tiempo por lo menos también ha pigmentado muchas calles ahí le tiro el dato entonces Eder compártanle este video muchachos compártanlo para que todo el mundo lo vea para que conozcan nuestra ciudad y ojalá Eder vea uy pase mira esos huecos no los hemos pavimentado entonces para que vengan nos arreglen las vías acá faltan ahí hay huecos huecos a lado y lado estamos en el barrio estamos cerca de Primitivo Cresco esto debe ser Floresta o algo cerca Floresta el barrio La Floresta antes cuando Cali era antigua también esta era una troche y ahí va a derecho esta Villa Nueva y luego se fue urbanizando poco a poco según lo que recuerdo porque la transversal 29 estaba para la transversal 29 esa era una de las vías directas que iban al pueblo de Cali al centro por eso esa ruta va así bueno yo no entiendo porque Waze me recomienda girar a la izquierda si por aquí derecho puedo seguir bueno Waze todavía tiene unas fallitas ya me imagino como dirían si yo cuando uno está en las otras ciudades esas rutas a veces no me gustan pero Waze tiene algo que no tiene el Google Maps y es que me muestran las cámaras y los retenes sobre todo las cámaras bueno reductores de velocidad que bien Caleño los felicito están manejando muy bien muy tranquilo todo el parche hasta el momento reductores de velocidad vean bien igual como están los reductores de velocidad pues no pasa nada y no quede más ni voltea mira que están pasando vehículos a veces hay conductores que cruzan tienen el pare uy yo tenía el pare me equivoqué a mí siempre me olvidan ese punto porque como eso parece día principal y allá hay un pare entonces como estaba hablando con ustedes me distraje un poquitico pero ahí yo tenía que hacer el pare menos mal reaccioné pare y lo dejé pasar porque él tenía la prioridad mala mía sí yo sé la estoy embarrando muchachos pero bueno acuérdense que yo no voy perfecto estoy igual en la jugada estoy hablando con ustedes pero también pendiente ya no volverá a pasar pues la mala my bad bueno aquí giramos ahí queda el D1 y ya casi llego para mi casa conclusión en la ruta parce muy buenos conductores hasta el momento excelente hoy siendo noviembre 25 del 2024 excelente bueno muchachos yo creo que eso es todo por hoy así están conduciendo la gente en mi ciudad hoy a las 4 y 45 de la tarde casi hora pico la hora pico ya empieza prácticamente hasta ahora a las 5 y no siendo más dale like que se dio compártelo comenta todo lo que quieras expresa tu opinión eres libre de expresarte pero con respeto recuerda si tú comentas con insultos es porque el problema está en ti el problema eres tú y estás frustrado así de sencillo psicología básica paz y amor para todos y suscríbete a mi canal de metal biker más contenido sobre motos y viajes y nos estamos viendo pues muchachos chao chao y y Gracias.